Ahora rápidamente avanzando, se llama para todos ustedes algo de hermanos, una manera de explosión tropical, se llama Las Siringas, suéltalo Yo tengo una cumbia que se llama Las Siringas, yo tengo una cumbia que se llama Las Siringas De cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando en la canta todo baila de gotilla, de cuando La bócalo, 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 bócalo ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, uy! Nos bailan bien y atrás van a colar ¡Sí, señor! Nos bailan bien y atrás van a colar ¡Ajá! Y se les lo mismo dicen como de este miedo Y se les lo mismo dicen como de este miedo De la pa' delante, viene para atrás Y se les lo mismo dicen hasta vez bailar Una pa' delante y una pa' atrás Es saber lo mismo, dicen, no saben bailar Y allá para la quinceañera Para que lo bailen Ahora sí, moviendo la cadera, moviendo la cadera Y sí Cadera, 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 cadera Ahora Rafita, acabatelo, acabatelo Yo bailo bien y otro, yo me coladealo Yo bailo bien y otro, yo me coladealo Eso es lo mismo, dicen, no saben bailar Eso es lo mismo, dicen, no saben bailar De nada pa' delante y una pa' atrás Eso es lo mismo, dicen, no saben bailar De nada pa' adelante y una pa' atrás Eso es lo mismo, dicen, no saben bailar Y seguimos avanzando con patima Para que tenga pegado, que tenga que usarla Pare sigue, sigue y no, pare sigue, sigue y no Pare sigue, sigue y no Eso Vamos a mandar un cordial saludo para ahí para nuestros chofenes estrella Para ahí para el Chentos, que para allá se encuentra Para allá también, compadre Para allá para la Fernanda, que para allá se encuentra, ¿verdad? Fusio Y su nueva Y su nueva compra ahí Su nueva combi de Chentos Ya bien patrocinada, ¿eh, compadre? Vamos a sacar los Chescos Sauna rápidamente Para todos los chofenes Se llama mi carrito Y sentadla ¡Tumbo, te! ¡Hola, Charly! ¡Y este carrito es el compadieto! ¡Ahí para el Chilaco! ¡Ja, ja! ¡Vamos con tu cartera! ¡Eres buenلا! ¡Ajá! ¡Va no tengo un carro, un currillo, bobo! ¡Ajá! Pero no me lo saco, te guay a los dedos ¡Va no te hecha en el carro! ¡Coy es un Marcilon! ¡No, salve dolina, �aca, unlock un loroño! ¡Ay, piripi! ¡Es servido de mi carrito, que no! ¡Ajá! ¡Ay, piripi! ¡Es servido de mi carrito, que no! ¡Ay, piripi! ¡Es servido de mi carrito, que no! ¡Ay, piripi! ¡Es servido de mi carrito, que no! No se ven así Allá para camarógrafo Y la cámara opanto Puro Televisa Sigue cargando Una señorita El carro me dice No vayan de prisa Tiene el carro a moto Unos caballeros Hay naranjas motores Y ya están en los chingeres Es el mito de mi carrito No se ven así Es el mito de mi carrito No se ven así Es el mito de mi carrito No se ven así Es el mito de mi carrito No se ven así Y este carrito Ese carrito Ese carrito Ese carrito Ahora Galicia Eso Al chico Chiquito grande Mami Y arriba Las mujeres chingonas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres chingonas? Señale la prima Ahora viene su marido Ahora no Oye pulvera Y como lo baila y como lo goza Y como lo baila 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 y como lo